Música Hay mitotes pa' los ranchos Se ve mucha gente patrullar en comando Equipo sofisticado en los radios tonando Todo coordinado Aquí les doy santo y señal Los comandantes de la sierra Si quieren darme la cara Bríguense a la bada y métanse a la gente Música Traigo buena artillería Listos pa' dar guerra Están puestos los chavalos Me gusta dar el frente Cuando a mi gente los muevo entre ganchos Pero no mucho se acerca Porque los arremangamos Los cincuentas empotrados Y los cincuentos tubados Para reventar Música Hay mitotes pa' los ranchos Dicen que ahí andan los guachos Marinos que han mucho hackeado No señor No señor no se conjunta Seguimos en uno No, no, no Tiene mucha acción Música Ahí nomás Y puro delta que compare Música Leer relumbra en la cintura La super del once Grilla con la luna Con un trago del setenta Comienza la fiesta Sin presión alguna No todo el tiempo hay tormentas A veces para la lluvia Y gracias por lo que tengo Y aquí algún día Me rindo su ayuda Música El puesto me lo he ganado Desde hace muchos años Lo vengo escalando La mira siempre al frente Sé bien lo que quiero Y a donde he llegado Con el sombrero bien puesto Mi respeto va a los cabos Aquí andamos bien pendientes Patrullando el cerro Cuidando los ranchos Caranal marca la banda Hoy voy a agarrar la garra Los mitotes no se acaban Bonito bailan los cuernos De todos los cuernos Trabá la matraca Música Ay nomás que va a ser corrida Música Música Música